¿Cómo fue y cómo es que Quilmes se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona? Una historia de más de tres siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes. Sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes. Sus instituciones, acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad. En 1536, cuando Pedro de Mendoza estaba haciendo esa intentona, esa primera intentona de fundar Buenos Aires, ya en España, por cédula real, se dictaron una serie de normas para la creación de escuelas en las colonias recién incorporadas al imperio. Esas escuelas tenían distintas categorías de acuerdo a grupos sociales. Estaban las escuelas pías, que eran para indios y mestizos, las escuelas conventuales, que eran para los criollos, las escuelas del ayuntamiento para los pobres. Las reducciones tenían al cura doctrinero, que era el encargado de instruir y de catequizar a los indios, que estaban incorporados en sus reducciones, en sus mitas y en sus encomiendas. Esto raramente se cumplía porque a veces muchos de estos sacerdotes no tenían la instrucción necesaria como para poder impartirla a los pueblos originarios. Probablemente el presbítero Rivas, que fue el último cura doctrinero de la reducción de los Quilmes, haya impartido algunos fundamentos educativos. No hay tampoco datos al respecto. Antes de la declaración de Pueblo Libre y la extinción de la reducción el 14 de agosto de 1812, no se conoce documentación que Quilmes, Acalianos y otras parcialidades agregadas desde 1666 hayan recibido algún tipo de alfabetización. La instrucción que recibían era la evangelizadora, es decir, la conversión a la fe católica y el sometimiento a la corona española. Durante el periodo colonial, en todo el virreinato del Río de la Plata, las escuelas no llegaban a 50. Recién en un censo de 1815, según el historiador José Cravioto, se incluye entre la población los nombres de varios niños y niñas, de los cuales sólo se anota en la escuela, pero no se menciona al maestro. El primer docente, el primer maestro o el primer preceptor, como se llamaba en ese momento a los maestros, todavía la palabra maestro no estaba generalizada, fue José Rosende. Fue el primero que fue nombrado con un cargo oficial y que ejerció la docencia. En 1827, José Rosende es designado maestro de Quilmes. Sin embargo, tres años después, en 1830, es apartado de su cargo por el gobierno federal de Juan Manuel de Rosas por ser sospechado de unitario. Entonces es enviado a la ciudad de Buenos Aires, en donde cumple arresto domiciliario. Un año después es liberado de sus cargos y vuelve a dar clases al entonces pueblo de Quilmes. Una lista firmada por el propio Rosende informa que en ese momento había 25 alumnos en las aulas distribuidos en 8 grados entre inferiores y superiores. Un informe fechado el 13 de junio de 1828 indica que la escuela estaba ubicada a 6 cuadras de la iglesia en las postrimerías del pueblo de Quilmes, en donde estamos ubicados hoy, aquí en la esquina de Rivadavia e Irigoyen, a solo una cuadra de la actual estación de Quilmes. La escuela funcionaba en la propia casa del señor Rosende y concurrían a ella solo varones. El primer docente que realmente se hace cargo de la educación durante varios años y va a llegar hasta la creación de la primera escuela fue Félix Meals. Félix Meals se establece en Quilmes y si bien primero cobró sueldo, después dejó de cobrarlo, pero siguió con su tarea educativa y llegará a los años de la primera municipalidad cuando se produce el movimiento progresista y cultural de importancia impulsado por esos hombres que llegan en lo que sería esa tercera fundación de Quilmes a partir de 1852. Una de las figuras que aparece a partir de esta tercera fundación de Quilmes, de lo que yo llamo la tercera fundación de Quilmes, es don Andrés Baranda. Don Andrés Baranda fue designado el primer juez de paz del nuevo partido ya separado de Barracas al Sur, hoy Avellaneda. Y Andrés Baranda inicia un gran movimiento educativo y cultural en el partido. Una de sus principales funciones fue la propuesta de crear una escuela primaria oficial con un edificio propio. En esa tarea lo acompañó el secretario del municipio que luego sería y preceptor Robustiano Pérez, otra figura emblemática en la historia educativa quilmeña. En 1858, en la oportunidad de una fiesta patria, don Andrés Baranda compra unos metros de tela de balleta y hace a unas señoras modistas hacer unos guardapolvos, de lo que hoy llamamos guardapolvos, para que los niños estuvieran todos uniformados. Recordamos que en ese momento los chicos eran hijos de trabajadores, algunos eran hijos de gente de campo, y la indumentaria era muy variada y en algunos casos muy pobre. Entonces esa fue una forma de dar igualdad a ese acto patrio, de manera que todos eran iguales ante las festividades y ante el hizamiento de la bandera, el canto del himno, que se hacía a la mañana muy temprano al amanecer en la plaza, en lo que hoy es la plaza San Martín, desde donde se veía la ribera y se esperaba la salida del sol para cantar el himno nacional. Todo una hazaña para los niños, que debían sufrir bastante el frío en ese momento, esperando la salida del sol. Domingo Faustino Sarmiento fue el jefe del departamento de escuelas en el periodo 1856-1861. Durante esos años se fundaron 32 escuelas en la provincia de Buenos Aires. En 1858, siendo además senador, logró que se sancionara una ley destinada a la construcción de edificios escolares. Se promulgó el 6 de septiembre de 1858 y a partir de esa legislación, vecinos de Quilmes solicitan, ese mismo año, la construcción de una escuela en el pueblo. En 1860, Quilmes fue el primer lugar, incluso del país, podríamos decir, que impone la educación obligatoria, mediante un decreto, un decreto que establecía que los padres debían obligatoriamente mandar a sus hijos a la escuela, de otra manera, serían penados con multas. En 1862, siendo presidente municipal don Francisco Lozano, se reiniciaron las gestiones para levantar el edificio de la escuela pública. Antes de iniciarse las obras, se presentó un escrito del obispo de Buenos Aires, en donde se reclamaba que el terreno en donde se pretendía construir la escuela era propiedad de la iglesia. Andrés Baranda le respondió que según el decreto de 1825, en todos los pueblos de campaña se reservaban dos solares, equivalentes a dos cuartos de manzana, frente a la plaza principal para construir allí edificios públicos. Los trabajos se iniciaron el primero de abril de 1862 y el 25 de mayo de 1863 fue inaugurado el edificio de las dos escuelas, la número uno para varones y la número dos para niñas. El edificio fue demolido en 1909, quedando solamente la parte que en su momento fue destinada a las niñas, ubicado en la antigua calle 3 de Febrero, actual Alem, en donde hoy funciona el Jardín de Infantes 921. La escuela número uno fue bautizada con el nombre de Bernardino Rivadavia, quien fuera el primer presidente de la República Argentina. Sarmiento, que por entonces era director de escuelas, conocedor de la fuerza y de la importancia de los símbolos, envió a este edificio un busto hecho en bronce con la figura de ese primer mandatario. Siendo ya presidente, en 1872 destinó una suma de dinero para refaccionar y ampliar este edificio que fue inaugurado en 1910 y se conserva tal como lo vemos hoy. En 1863, el 25 de mayo de 1863, después de largas tratativas, se funda la primera escuela primaria, la escuela número uno, y ahí empieza esa escuela madre de escuelas donde se encuentra toda la comunidad donde incluso con los años van a empezar sus funciones educativas, la escuela normal de Quilmes que este año cumple 100 años. A fines de 1866 visitó Quilmes Juana Manso, inspectora y colaboradora de Sarmiento. Dio una conferencia en la escuela número uno de varones, allí convocó la colaboración de los vecinos y sentó las bases para la creación de una biblioteca pública. Sarmiento felicitó a Juana Manso por su conferencia y también por la conversación que ella mantuvo con el doctor José Antonio Huilde, autor del libro Silabario Argentino, un libro de lectoescritura y de lectura de temática netamente nacional utilizado en ese momento en las escuelas y del que fuera autor nuestro médico y humanista quilmeño. El 8 de enero de 1873 se abrió públicamente la biblioteca que funcionaba en el antiguo edificio municipal y recién en 1904 fue inaugurado el actual edificio durante la intendencia del señor José López. El 28 de noviembre de 1982 la escuela número 1 Bernardino Rivadavia colocó en el cementerio de Quilmes una placa en donde yacen los restos de Andrés Baranda en homenaje a su labor y en reconocimiento a todos los fundadores y benefactores que allí descansan. Gracias a la iniciativa y al sacrificio de varias docentes quienes se encargaron durante años de recopilar objetos y datos sobre la creación del edificio de la primera escuela y el desarrollo de la escuela pública en Quilmes el 25 de mayo de 2010 se inauguró el museo de dicha institución. Incorporando a los alumnos en la preservación y cuidado de los valiosísimos testimonios que en él se encuentran se ha logrado llevar a cabo el único y primer museo que existe en la ciudad de Quilmes de escuelas primarias. En él podemos encontrar por ejemplo los laterales de los primeros pupitres que fueron traídos desde Chascomús y los primeros bancos donados por Sarmiento. La primera dirección los tinteros las primeras tintas y una colección de fotos de un valor incalculable para la historia de la educación quilmeña. Actualmente a cargo de la señora María Perry docente y museóloga de la institución se ha logrado realizar talleres y muestras temporarias de material existente en el mismo y se ha capacitado a alumnos guías que desempeñan su labor mostrando a otras escuelas de la zona los diferentes momentos de la historia educativa quilmeña. muchos de estos docentes que atravesaron la historia de quilmes la historia educativa de quilmes no tenían una preparación formal eso lo fueron adquiriendo luego con el tiempo después de la ley 1420 de 1883 se reglamentaron una serie de normas que establecían cuál debía ser la formación que tenía el maestro pero lo importante a señalar es las grandes dificultades en que se veían muchas de estos maestros muchas de estas mujeres que eran en su mayoría mujeres las que llevaron la educación a todos los rincones del partido de quilmes pensemos que en esa época no había calles no había rutas no había camino siquiera había que trasladarse a caballo o en carro o en volantas todo era mucho más difícil las escuelas no eran los edificios que hoy tenemos a veces eran apenas ranchitos era un galpón era la habitación de una casa de familia con el frío o con el excesivo calor con los animales que se descruzaban en el camino con las tormentas los loadasales uno piensa en esas docentes en esos educadores y se conmueve pensar en cuánto costó la educación y cuánto logró la educación en nuestro país y que mucho de esto se debe a la escuela pública a la escuela que formó a tantas personalidades de nuestra historia y que después de pasar por las aulas de las escuelas comunes llegaron a funciones importantes en la historia nacional de la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!